Se nos hizo el viernes y bueno, hoy es un buen día también para compartir con la familia fin de semana. ¿Qué les parece un champán? Vamos acá al Jumbo donde está Eric en los vinos de guarda a ver qué nos recomienda, qué nos comenta al respecto y cómo degustarla de mejor manera un buen champán. Otra de las grandes maravillas que tenemos en esta venta es que tenemos tal vez los mejores espumantes del mundo. Como tú sabes, el espumante por excelencia es el champán francés y tenemos nada menos que Don Perignon. Don Perignon incluso tenemos cosecha 2005, 2006. Don Perignon es el que inventó los champán y por eso la denominación de origen es solamente para ese pequeño lugar cerca de Reims en Francia. Pero también hay otros espumantes famosos en el mundo como los Cava. Los Cava son los espumantes de gama alta españoles. Y aquí tenemos algunas muestras maravillosas como este Villarnot, Rosé que es una maravilla, aromas frutales, fantásticos. O a la gente que le gustan los más secos tenemos un Brut. Y una gran sorpresa, tenemos estos orientales también, Cava españoles, que tienen este efecto maravilloso que parece un universo. Si te fijas tenemos uno plateado y uno dorado, que es como estar tomando oro líquido. Bueno, para degustar un vino de gama alta en realidad uno necesita dos cosas muy importantes. Una buena compañía, pero además una copa fina. Una copa de cristal como esta es la copa más famosa o más elegante del mundo. La copa Riddle es una copa alemana de cristal, que es una maravilla. Y en este caso tenemos tres tipos. Tenemos una copa de champán, que es la típica copa flauta, que es fantástica. Después tenemos la copa de degustación, que es exactamente la misma copa que se ocupa en los concursos mundiales del vino. Cuando un juez internacional califica un vino, ocupa esta copa, no otra, esta misma. Pero además tenemos una maravilla, que es la copa de lujo. Es una copa maravillosa, que tiene una capacidad de 980 cc. ¿Qué implica esto? Cuando tú tienes que decirle a la amiga la última copita, en realidad le puedes echar la botella completa. ¡Gracias!